¿Ahora? ¿No? Yo a este lo conozco Sí, sí, también yo Tengo que acordarme o no voy a dormir ¿Qué? Tranquilo, my fray, tranquilo No te pongas nervioso, yo te lo explico Muñecota ¡Cálmese! Mira nomás que mujerón, cosa bien hecha ¡Pelón! Ah, ya lo entiendo, es una tarada Pero una tarada con grandes pechos ¿Qué? ¡Pelón! ¡No es su hermosa! ¡No es su hermosa! ¡Para la mierda! ¿Es que es la verdad? Creo que es muy obvio que sí ¡Mucho! ¡Au! 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 Para mí... Sí, agarra los chingados. Lo merece. A la derecha por él ¿A...es... Una pregunta Fede Lobo, ¿volveremos a ver a Eva? Sería una lástima que ya no veamos a una chuleta de esa calidad, de ese corte, ¿no? Bueno, se han saludado, parece que la cosa va bien, ¿no? Hay ahí simpatía, vamos a ver cómo continúa esto Buena pregunta hermano, buena pregunta Al fin se dio cuenta Bien, vaya que eres lento Bueno, bueno Eso es lo que ha hecho, ¿no? Bueno, pues, llamé a Yuta, ¿no? Gracias, Yuta ¿Vas a casar conmigo, Lorraine? ¿Era un día serás mi esposa? Bueno, ¿qué tal? Yuta Sí, mamá ¿Verdad? 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 Amor Un error Fatal Hey, metete con mi familia, con mi carrera, arrancame las piernas, pero con mi flan, no te metas Porque si no vamos a tener problemas viejo Y esa niña, ¿qué cojones hacía ahí? Uy, no lo sé Yo no entiendo lo que acaba de pasar, ¿ustedes entienden lo que acaba de pasar? Creo que nadie entiende lo que acaba de pasar Unas chichotas así de grandes, Peter Qué rico, cabrón Mucho, mucho más tarde ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? Esta actuación merece un Oscar ¿Pero qué carajo está pasando aquí? ¿Quién le explica? Yúta que lo que está pasando aquí ¿Pero espérate, espérate, vas a flipar? ¿Qué? 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 FBI enviad aquí al mejor agente Acabo de ver una cosa espantosa 今日はぜひきみのせいかつにち uuua! hodaku! hirai! sako senpai magireもなく 危険人物だ! senpaiにだけは 何があっても うちのこたちに 合わせてなるものか! Espera... ¿Qué? Que buen padre! Que buen padre la meta! 私じゃ... 私でも... Pepe,子パン! 見て! Eso no es algo bueno, ¿verdad? おお! やったつながった! せがわくん おいしい biteを見つけたぞー しかもひばらいだ! おーたんだよね! ほら 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 の の の の ぽ うつ その めいっこでして 夏休みのあいだ こっちに遊びに来てます そっか なるほど Hasta aquí bien, bueno bien, bien no, pero comprensible dada la situación Ya entendí lo que tratas de hacer, ya entendí lo que estás tramando ¿FBI? Necesito a un muy buen agente No entiendo ¿Eres un enfermo, amigo? Sí, sigue hablando, idiota Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel ¡Qué mundo tan bizarro en el que vivimos! Vaya Mucho tiempo más tarde Uy, como que, como que me está dando calor, güey Ya, señor ¿Nos encueramos o qué? No, perese Ah, nadie va a ver, güey ¿Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón? A ver, por qué Deja de chingar No sé qué decir, no Ya ni siquiera es gracioso, es preocupante Estoy genuinamente preocupado por esta locura Esta es una pésima idea Me estoy poniendo nervioso ¡Me estoy poniendo muy nervioso! Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? Ahí, ahí, risitas, buen rollo, no sé, no sé, me da buena espina esto Hora, Sora-chan, ¿no? ¿Aísate? ¿Hm? 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 No se ha det Neden porque hay más peligrosos ¿Hm? 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 ¡Hm? Eso es benévito de bebé ¿Hm? ¿Perotono Зд? ¿Hm? ROOICUL A ver, por favor, FBI, Interpol, la CIA, ¡separen a estos dos! Pero qué buen chingada se le acomodaron a este pene. ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Atra vez, chingada madre! Tenía demasiada paz hasta que llegó otra vez esta niña. Definitivamente yo creo que ya lo he visto todo en esta vida. ¡Señor, ya puedo ir contigo! ¡Suscríbete al canal!